Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Clown Melocotona y les doy la bienvenida a este canal, a esta familia Melocotona. Y si tú todavía no haces parte de esta familia y estás aquí por primera vez, pues te animo a que te suscribas en un botoncito rojo por ahí que está debajito. Activas la campanita que está al lado, le das solo pinchar y ya. Sigues los pasos que son dos, tres pasos y súper fácil. Quedas completamente unido o unida a esta familia Melocotona. Espero que Dios se esté haciendo presente en cada momento de su vida y no los esté dejando con mucho silencio para que ustedes puedan escuchar la voz y portarse mejor cada día. Bueno, les cuento que varias personas me han dicho, varias chicas por lo general, son chicas las que les interesa esto. Varias chicas me han dicho que por favor muestre cómo me plancho el cabello. Así que hoy vengo con ese video, me lo acabo de planchar y estoy grabando como el saludo inicial. La plancha que usé es esta, es una plancha Remington y la compré hace mil años, ya ni me acuerdo dónde, en un Walmart creo que tuvo que ser. Es una plancha que su encendido lo tiene con un botón así, ahí prende y le gradúas la temperatura con esta ruedita. Esta ruedita llega hasta el número 30. Yo realmente no paso nunca del número 10. Me da pánico ponerle a mi cabello tanto calor. Creo que eso es lo que me ha ayudado junto con productos que son como protectores de calor para que el cabello no esté lleno de horquilla, ni quemado, ni nada de eso muy extremo. Quiero mostrarles primero el protector térmico que yo uso en este momento. Yo realmente voy variando, uso varias marcas, no me caso solo con una. En este momento estoy usando este que es Lacio Seductor de Procapil, fue un regalo que me hizo la marca. Ellos lo nombran como tratamiento escudo térmico. Es fantástico, realmente pones algo en la mano como una monedita de 100 pesos. Y ya, sencillamente la esparces y luego esparces por todo tu cabello de medios a puntas y listo. Es una crema que cuando la aplicas se ve el cabello un poco blanco, pero con el planchado y el paso de los minutos ella se va volviendo transparente. No tiene ningún problema. No engrasa el cabello, tampoco me lo deja seco, opaco. Pues esta me la mandó la marca y estoy súper feliz. Acá dice que la forma de usar es aplicar una cantidad moderada sobre el cabello húmedo, distribuyéndolo de manera uniforme. Peine el cabello de manera habitual o cepillelo con secador y plancha si lo prefiere. No requiere enjuague. Yo normalmente lo aplico con el cabello seco. Seco. Y me va súper bien. Y pues empecemos el video para no hacer esto muchísimo más largo. Para la parte de abajo lo que hago es dividir esa parte en dos, separo así, cepillo primero y luego pongo la plancha. Y en la punta volteo la plancha un poco hacia adentro. Más o menos 4 centímetros o 5. De cabello a lo ancho. Lo cepillo. Y paso hacia abajo la plancha. Nunca me quedo ahí como despacio, despacio. No, porque mi cabello no es tan rizado y tampoco quiero maltratarlo. Esta es como la velocidad adecuada para mi cabello. Como este ancho. Para poder pasarlo por la plancha. Y no es muy ancho acá, es como de 2 centímetros más o menos. Digamos, esta parte de acá como el grosor del mechón. Y de la misma forma lo voy pasando hacia abajo. Mi raíz no es tan ondulada, entonces... Tiene más como una caída lisa. Ya lo que es ondulado es como de aquí para abajo, más o menos. Entonces me ayuda, yo nunca llego propiamente hasta la raíz con la plancha. Dense cuenta que yo empiezo un poco más abajo. Cuando ya está frío el cabello, digamos el mechón anterior, ahí paso por la punta, ¿sí? Por los últimos 5 o 6 centímetros, paso de nuevo como para dar ese quiebre o esa onda acá, hacia adentro. Eso ya está muy chistoso. Ya llegué a la parte de arriba. Y pues aquí lo que hago básicamente es que voy tomando pelo de atrás hacia adelante. Así. Este lo separo acá. Y este es el que voy a planchar. Entonces lo peino. Y lo plancho hacia adelante, primero. Y aquí voy a bajar toda la temperatura de la plancha. Lo dejo como en uno, digamos. En mi plancha cuando este botón deja de titilar, es porque ya está en la temperatura que yo le estoy pidiendo. Y no lo plancho hacia abajo, sino que lo tomo así y lo plancho hacia atrás. Después de esto, para controlar frizz, me gusta mucho este de Naprolab, que es de argán y jojoba. Ahora, básicamente lo que hago es poner dos gotas de aceite, las froto en la mano. Pareciera que ya no vas a tener nada en la mano porque son solo dos gotas, pero realmente ahí queda. Y lo paso por el cabello. Esto me ayuda a controlar el frizz, me ayuda con brillo, seducidad y claramente tengo frizz. No voy a llenar el pelo de aceite. Entonces lo que yo hago es usar este tipo de gancho. Depende de la zona, depende de lo que quiera hacer. Digamos que ahorita de día no necesito tanta presión para bajar el frizz. Entonces lo que hago es usar al que le llamamos invisible, el más suavecito. Y lo pongo ahí un ratito. De pronto a veces me pongo acá, depende como vaya viendo. Ahora, estos que ya son más grandes los uso más que nada en la noche porque algunas veces en las noches me plancho el cabello y me hago la toga para solucionar el tema del frizz. Yo no sé si ustedes saben qué es la toga, pero básicamente es mandar todo el pelo de un lado hacia otro y asegurarlo con ganchos. Y eso hace que el cabello baje, o sea, como que se aplane. Bueno, pues esa es la forma en la que yo plancho mi cabello. Este ganchito lo dejo, no sé, por todo el día. Si es que no voy a salir. Si voy a salir me lo pongo por ahí dos horas no más. Y luego me lo quito y salgo y ya. Bueno, espero que les haya gustado. Ustedes me pidieron que hiciera este video, así que por favor regálenme un like. Y si pueden y quieren, compartan el video en sus redes sociales para que otras personas vengan y conozcan el canal y hagan parte de esta familia melocotona. Entonces recuerda que Lacio Seductor, escudo térmico de Procapil, es un excelente aliado para esos momentos donde quieres proteger tu cabello del calor de la plancha o del secador. ¡Chao!